¡Vamos a participar, vamos a hacer todos y cada uno de nosotros nuestra tarea para hacer este sueño posible, para que este proyecto ganador podamos llevar a Gritar Banaya, a la Presidencia de México, a Marta Lenta, a la Buenaventura y Eduardo Rivera a la Presidencia Municipal de Nueva. Muchas gracias. ...hace siete años. Daba pena ir a la Ciudad de México o ir a otro estado y decir que éramos poblanos. Y daba pena porque en tanto mágico nos decían son de los preciosos. No queremos volver un paso atrás. Queremos seguir por este camino de progreso. Queremos seguir sintiéndonos orgullosos de ser poblanos. Es tiempo de campaña con propuestas y no de campañas de desprestigio o campañas negras que solo abonan al atarco social. Queridas amigas y amigos, es tiempo de que juntos hagamos más. Muchísimas gracias. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que si México no paga por el muro fronterizo, ya no volverá a haber acuerdos comerciales. Si escucharon que ha estado diciendo esto en los últimos días, miren, lo primero que voy a hacer cuando yo sea presidente de México va a ser decirle al presidente Donald Trump, y se lo voy a decir en su idioma para que no vaya a haber ninguna confusión, que México no pagará un solo centavo de ese muro. ¡Que se escuche con fuerza! ¡Viva Puebla! ¡Viva! ¡Viva Lalo! ¡Viva! ¡Viva Marta Erika! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Hasta la victoria! ¡Viva! ¡Viva México! 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 ¡Viva México!